Hola, mi nombre es Mauricio Ramírez, soy docente del Departamento de Ingeniería Bioquímica de la Universidad de ICESI y hoy te hablo desde la planta piloto, un espacio donde podremos escalar diferentes tipos de producciones, entre ellas la fabricación de cerveza. Si fabricas cerveza artesanal y tienes problemas de contaminación o si te interesa saber muchísimo más respecto al control de calidad microbiológico de las cervezas, te invitamos al nuevo curso de la Universidad de ICESI, producción a escala piloto de cerveza artesanal. Desde la Universidad de ICESI y desde el Centro de Investigación Bioin, te ofrecemos este nuevo curso de alto impacto y alto nivel en donde los participantes podrán evidenciar todo el potencial que tiene la cervecería desde un punto de vista microbiológico. Este curso te brindará las bases para la comprensión del proceso de producción de cerveza a nivel artesanal o industrial. Además, te brindará las herramientas para la toma de decisiones en momentos en los cuales tengamos problemas de control de calidad microbiológico en tu proceso de producción de la cerveza. Al finalizar este curso tendrás la capacidad de producir tu propia cerveza con alta calidad y competitiva en el dato Tropicalы, la creatividad unbelievable. Dis Minute total de salud.